Bueno amigos, qué placer, estamos con uno de los grandes maestros de artes marciales mixtas, Pedro Leir el hombre que ha estado en los últimos tiempos al lado de Joel Romero y que todavía vive los secos de esa tremenda victoria que tuvieron en Dublín profesor, usted ha estado en tantos lugares, pero esa victoria de Dublín tiene que tener un sabor especial, ¿no? Bueno, buenas tardes Roger, ¿cómo está? Bueno, sí tiene un sabor especial más cuando recuerda que no pude estar en la pelea anterior en París por el problema de los trámites migratorios, el pasaporte llegó dos días después que o me hicieron la gracia de mandar el pasaporte mío dos días después de terminada la pelea y por tal motivo no pude estar en París en la pelea anterior y entonces me veía un poco también un poquito más estresado en esta pelea para salir contra este tan fuerte rival La pelea fue, me imagino, como ustedes lo llevaron dominó los primeros dos rounds y en el último round lo acabó ¿Ese fue el plan, profesor? Sí, porque realmente estaba previsto en que en que él iba a estar preparado para el trabajo de la lucha Ya Él estaba totalmente concentrado en que Joel iba a luchar porque lo iba a llevar al piso en la lucha y entonces ese plato fuerte no era para el primer asalto, por supuesto Entonces él se iba a desgastar mentalmente buscando buscando la respuesta a lo que no encontraba Y al final nunca hubo respuesta a planteamiento táctico que se había tomado Es decir, la lucha no llegó cuando él quería y llegó cuando no la esperaba Cuando no la esperaba, así fue Profe Y no pudo ventilar, no pudo delucidar el plan Joel Romero está ahora número 4 del ranking Un salto tremendo que ha dado en la compañía de Bellator ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Y qué abre la avenida para Joel Romero? Pensamos que estas dos peleas han sido meritorias Y creo que está escalando de forma vertiginosa Esto le abre todavía más las posibilidades a la discusión de un título futuro o previo para el próximo, quizás el próximo año para Joel Ahora profesor Joel me lo dijo en una entrevista en su gimnasio y lo repitió al final de la pelea contra Belvin Mannhoff ¿Está Joel para volver a 185, profesor? ¿Puede hacerlo? Bueno De poder hacerlo, lo puede hacer Y de hecho, es lo que tiene él En su enfoque mental Está en querer pelear y demostrar Más que nada demostrar De que estaba todavía alto en la división de 185 libras Podía haber seguido peleando en las compañías que habían pasado Pero ya eso borró mi cuenta nueva Pero sí está dando, sí está dando creo que galletas sin manos Demostrando de que sí podía seguir y que sí podía estar todavía en una forma óptima Para poder seguir peleando Pelear en las dos divisiones es un reto para nosotros Para el colectivo de entrenadores y para todos los que entrenan Porque es notable el cambio de estructura y de masa corporal que tiene Joel en la 205 Tiene un cuerpo La masa corporal activa y el porciento grasa prácticamente es ínfimo Es notable Su fuerza ha aumentado La actividad coordinativa también ha aumentado Y se puede ver entonces más enfoque O más concentración en la dirección de la atención dentro del combate en la 205 Ahora la próxima pelea quizás sea en 185 Posiblemente la próxima pelea va a ser en 185 Y entonces vamos a ir adaptando al campamento a esa dirección A una reducción consciente de poder llegar con todas las características estas al próximo combate Entonces podemos decir que la meta, el reto de Joel Romero Es ser campeón en dos divisiones de vela Ese es su sueño El que no pudo cumplirle en USC Ahora está más enfocado y quiere ser campeón en las dos divisiones Quiere pelear en las dos divisiones Y poder discutir al menos Poder discutir el título al menos en las dos divisiones El otro día estaba escuchando a Johnny Erwin que es el campeón mediano Y le dijo, sí, sí, yo le doy la pelea Pero Joel es algo O sea, todo el mundo empieza a hablar Que si Joel está en algo extraño Que si Joel no sé qué El otro día alguien decía No, es que Joel puede ser un laboratorio en Cuba Y la gente no se da cuenta que todo es trabajo duro, ¿no? No, realmente Ahora cuando terminamos la pelea Volvimos a empezar a valorar Su estructura Realmente no sabemos Creo que en varias ocasiones se lo he dicho Que no sabemos hasta dónde va a llegar Pero es que yo que llevo ya un promedio de tres años con él Para cada etapa me sigo maquinando Y sigo aprendiendo prácticamente En los procesos de metodología del entrenamiento Todo el proceso de entrenamiento con Joel es algo distinto Es un hombre que Recuerdo que hace unos años atrás Había un pesista en Cuba Que se llama O se llama Pablo Lara ¿Cómo no? Que Ese hombre en cada etapa Aumentaba, aumentaba, aumentaba Y los rusos decían No sabemos hasta dónde va a llegar Y los rusos lo querían para ello Para estudiar A ver qué cosa es lo que tenía ese hombre En el caso de Joel Está pasando lo mismo Es imposible que ya las cargas Las cargas de entrenamiento de Joel Prácticamente no le afectan Las asimila con figura a 15 años Pero cuando lo comparas con los muchachos que los rodean Que son muchachos jóvenes Totalmente jóvenes Es a veces un poco incoherente Ver cómo él transita por todo ese volumen de trabajo Por esas intensidades de trabajo Algunos muchachos no pueden seguirlo Y él sigue fresco, fresco, fresco Estuviste en uno de los entrenamientos más fuertes Que tuvimos en la etapa pasada En esta hubo un modelaje un poco más No tan preciso Y sin embargo mira hasta dónde pudo llegar Profe, cuéntame un poquito Dublín ¿Cómo fue el tema con Cono Macreo? Que usted dijo que O fue Joel el que dijo que Cono Macreo Se había portado muy bien con él ¿Cómo fue? Explíquenme qué pasó ahí No Cono Macreo y Joel Tienen una amistad bastante aferria Muy, muy Pero no sabíamos hasta qué punto Podía ser esa amistad O ese tipo de De admiración de Cono Hacia Macreo Hacia Joel Pero ahora Llegando a nosotros Allá a dormir Casualmente Bajándonos un taxi Las tarjetas no pasaron Porque había problemas con Con los bancos Que no habían autorizado Hacer la transacción Y esa fue la primera El primer choque Nos encontramos dos señores Esperando en la puerta del hotel Viendo a nosotros Espera tu momento Que va a ver que Dice No, 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 no Espera tu Ese taxi ¿Cuánto es el? Va Y ahí mismo pagaron Esa persona el taxi Y no lo queremos Más en el taxi A partir de ahora Él es el chofer suyo Y este es el auto Que tienen para ustedes ¿Y eso fue puesto Con Macreo? Con Macreo Tenía ahí un Un Roll Roy Puesto ahí Con un chofer ¿Un Roll Roy? Wow Para arriba y para abajo Para que Estuviera Ahí Creo que les prestó El gimnasio Les preparó La comida No, 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 no El gimnasio Ellos querían Que fuéramos Pero ya nosotros Cada vez que estamos Ya dentro del evento Nosotros nos apartamos Del mundo Eso es una Una estrategia nuestra No entrenamos Ni en los gimnasios Del hotel Nada Nos apartamos del mundo Y estamos Cerrados totalmente A todo tipo De visualización Pero Macreo Tiene un restaurante Espectacular Que de hecho Nos llamó la atención También porque se llama The Black Force La Fuerza Negra Y estuvimos invitados Ahí Y de hecho Todos los días Íbamos ahí Wow Pero Sin mediar gasto Eso era algo Algo único Creo que Que A veces las personas Ven a alguien Y dicen Es un sangrón Un pesado La forma En que se ha comportado Macreo En este momento Con Joel Ha sido Algo más que meritorio Algo más que meritorio Ha puesto todo En función de Joel Wow Profesor ¿Y qué significa Por ejemplo Que él Incluso Un mes antes Que Joel Pelearan en Dublín Él dijo Que él quiere Modelar Lo que queda De su carrera En la carrera En la carrera De Joel Romero Que él vea Joel Romero Como un ejemplo ¿Qué significa eso Para ustedes Como equipo? No, no, no De hecho Parece que Se iba en serio Ese criterio Parece que Se iba en serio Porque Estuvimos hablando Como La primera vez Que nos invitaron A Brumel Uno de los temas Que se estaba abordando Era ese Que Magrebo Quería sumergirse En ver Cómo se entrenaba O cómo entrenaba Joel Y entonces Eso Vamos a ver En qué termina De hecho Joel Le brindó Su lucha Claro Que es muy importante Para Sí Joel le brindó La lucha Que era una experiencia Muy meritoria Que podía tener Para los próximos combates Porque realmente No es el fuerte De él No es el fuerte Claro Y creo que con Joel O haciendo entrenamiento Con Joel Eso le puede haber Resultado muy La otra Es que Moldear El temperamento Competitivo Moldear El temperamento Competitivo Creo que es bastante Difícil En un atleta De experiencia O ya de renombre Pero si Si él pasa A la cadencia De esa mental De Joel También Mejoraría Mucho más sólido Mucho más Tiene mucha Más masa corporal Activa Creo que Moldeando La lucha De Joel El sistema De pelea De Joel Y Llegando un poco Su temperamento Al temperamento Flemático Eso Creo que va a ser Clave Y más a la edad Que tiene él Profe Ya la última pregunta Para cuándo Más o menos Tiene usted idea De cuándo regresa Joel A la jaula Bueno Si De hecho Creemos Que Que ya Lo que queda De año No va A pelear Pero si creo Que en primer trimestre Del próximo año Volverá Lo que posiblemente 185 Esperamos Ese regreso Con mucha Ansiedad Y como siempre Decirle que Joel Para nosotros Es un orgullo Y Para muchos por ahí Es una leyenda Así que gracias Profesor Gracias a usted Por todo el apoyo Que siempre le brinda Y siempre recuerde Que sus puertas Están abiertas Donde quiera Que estemos nosotros Gracias maestro Muchas gracias Gracias a usted Bueno